Nosotros como latinos creciendo aquí en Estados Unidos, tenemos que aportar un poquito de lo mucho que tenemos que ofrecer y creo que es una expresión y más que nunca uno se aferra a sus raíces, yo creo que eso es lo que van a ver en esta colección. Es una tristeza enorme lo que pasa con ellos, pues yo me simpatizo igualmente con ellos porque yo viví esa situación por muchísimos años y sé lo que es viajar y sé el deseo de querer crecer y tener tus limitaciones no porque no sos capaz o porque no tenés la inteligencia o la sabiduría o la educación sino porque hay una huella que te está marcando y es que te encasillan y es bastante difícil vivir la vida así. Yo soy el perfecto ejemplo del sueño americano y entonces alguien que vino acá a este país sin pensar que podía alcanzar tantas cosas entre comillas porque uno sigue creciendo, pero claro que sí, yo soy un soñador y lo seguiré siendo y espero que mis hijos y mi generación también lo sigan haciendo.